¿Cómo? Sorteitos, vete a la verga. ¿Cómo? ¿Me estás rigroleando? ¿Me has rigroleado? ¿Me has rigroleado? ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Por favor, deténganse todos. ¿Cincuenta bits? ¿O 50 bits no te puedo editar nada? Por favor, deténganse todos. ¡No te puedo editar nada! ¡No te puedo editar nada! ¡No te puedo editar nada! No, no, no. Ah, 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 ah.